¿Qué tal amigos de Tiempo Crema Centenario? Bueno, nuestro primer invitado tenía que ser el número uno en el número uno. Aquí, en el Estadio Monumental, Jan Ferrari está con nosotros, el administrador temporal, por los próximos tres años, con su estrellita en la mano derecha, ¿no es cierto? Por haber hecho una muy buena labor, y esperamos en los próximos tres años ponerle su estrellita en la mano izquierda. Jan, gran amigo, esta campaña volveré a estar contigo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Jaime, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos, estar acá con ustedes, y bueno, siempre para lo que se necesite en cuanto a temas de información, de lo que tanto nos gusta, y tanto apasionamiento genera, ¿no?, a tantos hinchas, a tantas personas que quieren saber, pues, del club, ¿no? Claro que sí. Fataliña está con nosotros en esta nueva etapa de Tiempo Crema Centenario. Porque no me vas a decir, tú, hinchas de la U, que no piensas que en esta nueva etapa universitario será el campeón de la temporada 2024. Y vamos para el tricampeón, porque tenemos que igualar esa campaña de finales de los 90. ¿Cómo estás, Fataliña? Hola, Mr. G, ¿cómo estás? Jan Ferrari, qué gusto tenerte acá en nuestro primer programa, y por supuesto, como la voz del hincha, lo que queremos es felicitarte realmente por los logros obtenidos, felicitarte por sacarnos de este secuestro que nos está permitiendo ahora lograr todo lo que estamos logrando, y quería saber tus comentarios sobre eso, ¿no? Ya te lo habrán dicho, pero muchas gracias, Jan. Gracias, gracias. Primero, sorprendió por el nombre, ¿no? Fataliña. Yo no sé de dónde o cómo viene el nombre, pero eso me llamó la atención. A veces uno no encuentra palabras para poder describir todo lo que a lo mejor alguno tiene la posibilidad de conseguir, ¿no? Haciendo, ¿no? Y ese es un poco mi caso, ¿no? Que a veces cuando me dicen, Jan, ¿estás consciente de todo lo que has hecho? Jan, te has dado cuenta, ¿no? Yo trato de poner una pared y decir, este, no, y prefiero hablarlo cuando ya no esté. Cuando ya no esté, ahí es donde recién voy a tratar de voltear y decir, ok, me tocó hacer esto, cambiar acá esto, recuperar acá esto, en los temas administrativos que son, que a veces mucha gente no entiende o no conoce, porque no lo han vivido y no lo han visto desde adentro, ¿no? Porque acá, o sea, desde afuera, lo que principalmente ves son los temas deportivos. Entonces tú dices, oye, ganaste, empataste, perdiste, saliste campeón, clasificaste un torneo, peleaste descensos, subiste a la categoría, no subiste a la categoría, listo. Es lo único que a la gente le importa. Y es lo que se ve porque es, digamos, palpable, ¿no? Pero hay mucho más que eso, porque para lograr esos objetivos, tú tienes que tener definitivamente un orden financiero, y para llegar a tener ese orden financiero, habiendo estado prácticamente quebrado, porque yo siempre lo repito y no me voy a cansar de repetir, cuando yo entré acá, las cuentas bancarias decían 20 mil dólares. Eso era lo que había en la cuenta bancaria del club, en el fideicomiso. Entonces, poder empezar a remar para poder tentar o tener un horizonte, tentar un objetivo, sabiendo de que tienes que hacer una remada mucho más fuerte de lo que tendría que haber sido. Y te has contra la corriente. Y además, o sea, digamos, en empinada, ¿no? Entonces, era pues un tema que muchos a mí me decían, Jan, esto no lo vas a lograr, Jan, estás loco, te estás metiendo a agarrar un fierro caliente. Y todo eran opiniones negativas, porque me decían, es imposible. Es como que ahora una buena persona quiere ser ministro en el Perú. Jan, ¿no se quiere ser? Ministro de Educación, Ministro de Economía, Ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Te dicen, oye, seguridad, ¿no? Ministro del Interior, oye, son fierros calientes, son circunstancias completamente adversas. Y claro, ahí es donde está el reto. Entonces, mi objetivo, más allá de poder recuperar una institución prácticamente quebrada, pero con un potencial inmenso, enorme, porque yo lo conocía y lo conocía porque yo jugué al fútbol acá, desde juveniles. Entonces, yo siempre he sabido del potencial del club. Lo que yo he tratado siempre de demostrar es que en el Perú hay personas capacitadas y que pueden revertir situaciones o que pueden conseguir logros en base a capacidad, en base a gestión, en base a armazón de buenos equipos, equipos de trabajo, digo, ¿no? Entonces, eso es un poco a título personal lo que yo también he querido, ¿no? Demostrar que hay peruanos en el Perú que pueden hacer país, que pueden hacer cosas bien en favor del país. Universitario es parte de la cultura y del folclor del país. Y que esté quebrado o que esté en crisis o que esté en una situación como la que estuvo, también le hace daño al país, ¿no? Como que lo estén equipos tradicionales en el país, ¿no? O sea, si a uno nomás le va bien y todos los otros están mal, no está bien. Pero si a los tres, cuatro tradicionales importantes dentro del país les va bien, los demás por default van a seguir. Entonces, va a estar bien el sistema. Pero si solamente pues a uno le va bien, no funciona, no camina. Ahora, Jan, discúlpame, hay un momento, sí, casi, de desaparición del club. Los activos estaban listos para convertirse uno en una galería comercial, el otro se le quería intentar cambiar la zonificación y ya estaban listos para... Chao. Chao, ¿cuál es el balance de estos tres años que te ha tocado vivir? Sí, tú habrás escuchado decir a mucha gente, Jan está loco. Pero Jan también pensó que era una locura tomar este reto. Sí, es que justamente dentro de esa locura es que habían inventivas, habían iniciativas, había creatividad. Y dentro de toda esa creatividad, yo siempre hablo mucho con mi área de marketing y donde siempre yo les pongo sobre la mesa la palabra creatividad. Porque para ser diferentes, para conseguir objetivos diferentes, para conseguir logros, ¿no? Hay que confiar mucho en la creatividad y ser muy inventivo, ¿no? Tienes que tener ese nivel de creatividad, de innovación, ¿no? Para poder conseguir cosas. ¿Quién no consigue las cosas? El que hace siempre lo mismo. El que se estanca, el que se queda en lo que ya han venido haciendo y que no tienen esa creatividad para poder dar un salto o hacer algo diferente que pueda generar otras cosas. Bueno, acá nos hemos enfocado mucho en eso, en la innovación. Ser innovador es lo que te va a dar ese salto de calidad para poder encontrar o buscar esos objetivos que te trazas. Y así es como hemos ido avanzando. Es por ello de que hoy dices tres años, ¿no? Y han sido tres años donde los estadios, donde el estadio ha ido de menos a más. Hoy es sostenible el tema de la cantidad de gente que viene al estadio. Y toda la cantidad de activaciones que nosotros generamos es justamente enfocado en el tema innovador, ¿no? Este, productos que lanzamos, videos que sacamos, presentaciones de jugadores como lo hacemos, fiestas como las que ya tenemos acostumbrados a nuestros hinchas, disfrutar, ¿no? Este, vamos a hacer próximamente el Crema Fest, que bueno, ya lo mencionaremos en su debido momento. Y también es, va a ser una feria solo para la comunidad Crema. Entonces, eso va a ser pues también algo innovador, diferente, donde el hincha, donde las personas que están relacionadas con el club van a poder disfrutar de su día Crema, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que seguimos haciendo, generando. Y todo es para justamente eso, ¿no? Que el hincha vea de que acá estamos continuamente siendo activos y haciendo cosas, ¿no? Ahora, ya se está preparando el plan de viabilidad, ¿sí? ¿Cuánto falta para presentarlo? Porque la gente está interesada en ese tema. Bueno, sí, hay que recordar de que una vez que se publica la ley, ¿no? La norma, la norma fue publicada un 25 o 26 de agosto. No estoy muy seguro exactamente de la fecha, me parece que 26, me parece que ha sido de agosto. Entonces, una vez que se publica la norma, tienes tres meses para poder elaborar el plan, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando a 26 de septiembre, a 26 de octubre, a 26 de noviembre. No hay ningún plazo de semana. No. O sea, la norma te dice que tienes tres meses para presentar ante SUNAT el plan de viabilidad. Este plan que debe consistir en, básicamente, ¿no? Generación de ingresos, montos y cronograma de pagos. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, realmente la elaboración del plan nos está tomando un cierto tiempo porque, o sea, tenemos que evidenciar, ¿no es cierto? Evidenciar de dónde va a estar compuesto tu flujo. No es un tema tan sencillo porque, claro, es fácil decir... Inventar, ¿no? Claro, ¿no? O como lo hacían los otros, ¿no? Hay que vender tal... No, acá nosotros no vamos... Primero, no se puede porque, gracias a la ley, también está normado de que no se puede afectar los activos, ¿no? En Agenar, en este caso, ¿no? Entonces, este... La elaboración de este plan realmente es un plan muy bien elaborado con especialistas justamente de la Universidad de San. Así que esto no es, pues, que lo está haciendo, ¿no? Este... Gente de Gremco, ¿no? O sea... Claro. ¿No? O sea, de ese nivel no, pues. Gente capaz. O sea, acá lo está haciendo gente realmente capacitada, ¿no? Este... Así que, en ese sentido, estamos desarrollando, pues, un plan que la próxima semana deberíamos ya presentarlo ante SUNAT y que estamos, además, dentro de los tiempos. Porque, como repito, nuestro deadline o nuestra fecha límite, digamos, sería 26 de noviembre, ¿no? Entonces, hoy estando en mediados de octubre, todavía tenemos un tiempo prudente para poder presentarlo. Pero nosotros, por ya la elaboración que lo venimos haciendo, es que hemos optado por que la próxima semana ya presentemos el plan ante SUNAT. Una vez entregado formalmente el plan a SUNAT, SUNAT, una vez que lo recibe, tiene 45 días para poder pronunciarse. Entonces, digo pronunciarse, no digo aprobarse, sino pronunciarse, porque ellos pueden decir... Observar a alguien. Pueden observar, ¿no es cierto? Se tendría que hacer las correcciones, el levantamiento de observaciones. Y si es que no dicen nada y se cumplen los 45 días, se estaría dando por aprobado el... Si no responden, está aprobado. Correcto, estaría aprobado, ¿no? Según la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros haremos la entrega oficial del plan y esperaremos el pronunciamiento de SUNAT hasta que, bueno, hasta que se crea conveniente dentro de este periodo de 45 días. Una vez que ya se aprueba el plan, el plazo según el plan de viabilidad es de pagar la primera cuota pasado el tercer mes. Porque es como un periodo de gracia, ¿no? O sea, porque evidentemente se aprueba y lo que menos podría pasar o debería pasar es que se asfixie al club. Entonces, según el cronograma y según la escala, ¿no? Los montos van de menos a más. O sea, son montos que seguramente en su debido momento será publicado una vez que ya esté aprobado el plan, se publicará. Y ahí se hará ya una evaluación en general. La gente en general podrán evaluar y analizar cómo y cuánto es que se va a estar empezando a pagar en el primer año, luego en el segundo año, luego en el tercer año y así sucesivamente, ¿no? Ahora, por prelación es que también tienes a los laborales como primer grupo de pago. Después viene el tributario y después viene el comercial. Así es como, bueno, eso según manteniendo, digamos, el sistema de prelación que tenían anteriormente los planes de, en este caso, en ese caso eran de reestructuración. No, hoy son planes de viabilidad, ¿no? Ahora, es interesante también mencionar que ese respaldo básicamente está compuesto por tus derechos de televisión y la asistencia masiva del hincha. Este programa está dedicado al hincha crema y creo que podrías enviarle un mensaje para que ese plan de viabilidad, al ser aprobado inmediatamente, tenga ese respaldo. Ya nosotros, al haber hecho todo un tema de diversificación de ingresos, realmente el agradecimiento al hincha porque la afluencia de gente ha hecho de que se convierta en el mayor ingreso de la institución. O sea, ya es el ingreso principal del club es hoy las taquillas. Las taquillas, tanto a nivel local como a nivel Copa Libertadores o torneos internacionales porque también con Copa Sudamericana también hemos batido récords en asistencia, en taquillas. Entonces, ya hoy lo que es la taquilla como tal ha superado a los ingresos de derecho de televisión. El tema de porcentajes, sí, el derecho de televisión estaba por encima del 50%. Exactamente el número no lo tengo ahorita en la cabeza, pero ya todo lo que es taquilla ha superado eso. Entonces, hoy la taquilla está por encima del 50% y después ya viene derecho de televisión y después viene todo lo que son sponsors. Que también sponsors era un tema que estaba por debajo de todo lo que era escuelas, todo lo que era activaciones. Que una de las activaciones que también ha generado un gran impacto dentro del flujo ha sido la creación del socio adherente. Entonces, el socio adherente también es una fuente de ingresos muy importante para el club. Entonces, al final comienzas a hacer números o comienzas a hacer cuentas y valga la redundancia, te das cuenta de que el mayor ingreso para el flujo de la institución es su gente, porque tienes al hincha dentro del estadio en las taquillas, tienes al hincha como socio adherente, tienes al hincha llevando a los hijos a las escuelas, tienes al hincha que consume los productos de los sponsors que vienen o que están ligados al club. Entonces, y bueno, y al final ya por default el hincha que ve por televisión a la transmisora que transmite los partidos del club. Entonces, el mayor capital que tiene la institución es su gente. Por eso que yo siempre digo, repito y no me voy a cansar de repetir y de agradecer a su gente, porque su gente es la que ha hecho de que el club vuelva nuevamente a estar donde hoy estamos. Yo soy una herramienta, soy una persona que ha tratado de direccionar la línea de manejo de la institución, evidentemente con todos los estándares que he podido insertar dentro del manejo empresarial que le hemos dado hoy a la institución, con políticas, con procesos, con mecanismos, con gerencias, con autonomía en las gerencias, con jefaturas. Entonces, he podido darle un manejo empresarial a un club que estaba realmente encaminado a una crisis que difícilmente iba a poder salir. Si me permites, Jan, yo tengo algunas preguntas de los hinchas. Por favor, no te lo tomes a personal. Yo también soy una intermediaria nada más. Bueno, primero, es verdad, te escuché en la última entrevista decir que el hincha justamente es el activo más grande que tiene el club. Ahora lo has explicado detalladamente. Y, bueno, estamos hablando de proyectos, comentaste, que trabajan directamente con el club, ¿no? Como, por ejemplo, Colectivo World, Juntos por Universitario, Socios Adherentes, Los Viejos Tablones. Pero hay otros proyectos que se quieren sumar. Como, por ejemplo, La Caja Crema. Escuché tu última entrevista. ¿Qué está pasando con esta gente que quiere ayudar al club, pero no lo hace de la manera correcta o de repente las formas, no? ¿Cómo podría alguien que quiere sumar al club hacerlo de la manera correcta, no? Para justamente evitar estas polémicas o de repente malos entendidos o confusiones. Porque ahora las redes ya uno pone una información y uno cree que es correcta. Entonces, ya que estás acá, por favor, si pudieras aclararnos ese tema. Bueno, cuando yo recién ingreso al club, había que buscar, repito, el tema innovador, ¿no? El tema de creatividad. Comenzar a buscar socios estratégicos para poder generar ingresos. Ese era un poco mi trabajo en ese momento puntual, generar ingresos. Porque al no tener fuentes variables de ingreso, estaba muy atado de manos, muy limitado. Entonces, yo ya sabía cuánto era lo que ingresaba y eso no alcanzaba. Y además, ¿por qué? Porque habían deudas que teníamos que ir pagándole una cantidad de proveedores que venían todos los días. Además de todos los problemas de despidos arbitrarios que habían dentro de la institución. Por X motivo, que no voy a entrar en detalles, que era un pasivo que yo ya tenía, ¿no? Entonces, había que comenzar a generar de alguna manera creativamente socios estratégicos para poder generar ingresos. O al menos que te vaya resolviendo proyecciones que yo tenía de cara a, por ejemplo, construcción, ¿no? Infraestructura. Por ejemplo, creación de otras disciplinas. Fútbol de menores. Entonces, había una cantidad de cosas que tenía que ir haciendo en paralelo. Porque, claro, porque la presión acá en el club es inmensa. Y acá te piden ser el mejor en todo. Si vas a entrar a volei, tienes que ser el mejor. Si vas a entrar a futsal, tienes que ser el mejor. Y eso yo lo he vivido desde que estoy acá. Por eso repito. Es parte de nuestra genética. Así es, universitario busca siempre ser el mejor. Entonces, había que estar acorde con eso. Y para eso necesitas dinero. Y si no lo tienes, búscalo. ¿Y cómo lo buscas? Haciendo gestión, siendo creativo, innovador. Volvemos otra vez a la palabra innovación, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, se nos ocurre el tema del socio adherente. Entonces, empezamos con el tema del socio adherente. Porque esto yo lo había visto en otro país, donde no solamente en España, para ser más puntual. Y donde algunos clubes tenían al socio tradicional, pero tenían al socio X, ¿no? Al socio X, que no le daba la misma facultad o la misma categoría del socio tradicional, que pagaba un dinero, pero le daba acceso a tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y las entradas, tal, tal, tal. Entonces, yo decía, esto me puede funcionar dado que el padrón de socios no lo tenemos activo y podría funcionar. Y así es como empezó todo el tema del socio adherente. Cuando empieza lo del socio adherente y comenzamos a generar un flujo y un ingreso realmente importante, se me acerca un grupo de personas de... Disculpen, me estoy explayando por este tema, pero quiero llegar después al punto final, ¿no? Pero estoy haciendo un poco el antecedente, el antecedente para que quede claro cómo es que nace toda esta historia, ¿no? O se crea toda esta historia. Entonces, cuando se me acercan personas a preguntarme por lo del socio adherente, me dicen, nosotros somos gente que vivimos en otros países. Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros poder colaborar dado que no podemos hacernos socios adherentes porque no vamos a estar continuamente y no vamos a tener beneficio y no sé cuántos? Entonces, yo le digo, hagamos una cosa, formalícense, armen una asociación, ármense como agrupación y una vez que tengan consolidado y ya registrado esta unión de personas, podemos de alguna manera hacer un convenio interinstitucional entre Universitario de Deportes y esta asociación o esta empresa o esta unión de personas con el fin de, y ponemos ahí el fin, ¿no? Ustedes quieren colaborar con el club de manera desinteresada por medio de donaciones, construcción de cosas, ¿verdad? En fin. Entonces, ok. Empezó esta gente, estas personas a encaminar el tema. Llegaron un día, me llamaron y me dijeron, ya estamos en registro público. Espectacular, listo. Veamos entonces el objeto de la unión. En ese momento se creó ese proceso. Porque no existía. Entonces, ahí viene el tema de innovación. Vamos a hacer una unión entre dos instituciones, llámese asociación con asociación, llámese empresa con asociación, o llámese ONG, o llámese fundación con institución deportiva, para poder formalmente generar estos vínculos y llegar a ciertos objetivos. Listo. Se hace el convenio, se ponen los objetivos. Listo. El objetivo principal, en este caso, en ese entonces, el colectivo USA o el colectivo World, que tiene un propósito, que es unir a la hinchada crema fuera del país, donde hacen sus donaciones y teniendo ese monto de dinero, vienen al club y se lo proponen para construcción de camerinos, construcción de museo, construcción de... Y es ver... Correcto. Entonces, el club, en base a esa gestión, genera construcción y hace más grande el club. ¿Qué significa? Que su misma gente está construyendo y está generando que el club siga creciendo. Ese es un modelo, ese es un ejemplo. Luego, los socios adherentes también se organizaron y también hicieron lo mismo. Los viejos tablones hicieron exactamente lo mismo. Hicimos el acuerdo. Entonces, ellos, por ejemplo, están más enfocados a la donación para el fútbol de menores. Tienen otro concepto y otro objetivo. Entonces, nosotros como institución lo que hacemos es formalmente hacer acuerdos o convenios con asociaciones, instituciones, fundaciones, ONGs, en fin, empresas, en fin, buscando objetivos puntuales. Entonces, este es un modo que nosotros hemos impulsado dentro del área de marketing y comercial para poder desarrollar proyectos que a la larga lo que hacen es seguir haciendo crecer la institución. Explicado todo esto, nos vamos hacia un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con el club, donde no tiene ninguna relación con el club, donde no tiene ningún acuerdo con el club, donde no sé quiénes son los que estén, no sé quiénes son estas personas que están generando no sé qué, no sé cuál es el objetivo de ellos, pero lo que sí me queda claro es que cuando la institución está arriba, muchos van a querer colgarse de esto y tratar de aprovecharse de esto, porque nosotros no hemos tenido ningún tipo de acercamiento ni nada por el estilo, porque evidentemente no sabemos cuál es el objetivo que tiene esta persona o estas personas o este grupo de personas para buscar, sabe Dios qué beneficio. Para el club no va a ser ningún beneficio. Porque si no estarían por la ruta. Porque si no estarían por la ruta de la formalización y a partir de ahí tener los objetivos claros. Pero nosotros no estamos buscando a una agrupación de estas para que le den premio a futbolistas, según he leído, que es el trabajo nuestro, para contratación de futbolistas, que para que ellos nos digan a nosotros quién tenemos que contratar. Entonces, es un tema que yo quiero, este tema que se corte de raíz y que no se le dé la importancia, que no corresponde porque son simplemente iniciativas de personas que a lo mejor buscan beneficios particulares. Te agradezco, Ian. Última vez que te lo pregunto. Y bueno, entonces acá paso a preguntarte por Embajadur, que es una pregunta del hincha también. Me comentan. ¿Se presentó la lista con todas las acreencias que han comprado? ¿Se presentó al área legal? ¿Van a condonar? ¿Se han acercado al club? ¿Qué sabemos de eso? Pregunta del hincha. Ha habido un acercamiento de parte del grupo de Embajadur con el área legal. Ahora, este es un tema que primero nosotros tenemos que presentar el plan de viabilidad y después de presentado el plan de viabilidad, hacemos el cruce de información con lo que este proyecto, el proyecto Embajadur, ha hecho. Una vez que nosotros hacemos el cruce de lo que ellos han hecho con lo que nosotros tenemos formalmente por el plan de viabilidad, a partir de ahí es que ya se ve la situación de si en caso es la condonación o la situación de nosotros tener que pagar o comprar o lo que corresponda según lo que esté establecido. Pero es un trámite, sí ha habido el acercamiento por parte de ellos hacia el club para poder establecer la vía o los caminos para poder dejar en claro qué es lo que va a pasar con lo que Embajadur ha comprado. Entonces, el tema entiendo yo está encaminado y ahora hay que ver simplemente de que esto se pueda concretar con el mecanismo que se llegue y que corresponde en función a lo que ellos planteen y evidentemente el club también vea qué es lo mejor para el club. Manuel Barreto me hablaba del paso a paso, creo que fue quien hizo la letra de la canción, pasito a paso, y creo que ha tenido mucho éxito, sobre todo el año pasado, la temporada 2023 deportivamente para el universitario fue estupenda. El hincha también pregunta, ok, faltan cuatro partidos, porque la U va a campeonar, faltan cuatro partidos, y ya se pensó en alguien, se está observando alguien para reforzar el equipo para la próxima temporada. Pregunta rapidita, se lesionó Valera en el calentamiento del partido con Brasil, ¿qué sabes de Valera? Porque está muy inquieta la hinchada con respecto a ese tema. Bueno, lo de Manuel, evidentemente pues acá hay que ser claros, ¿no? Y me parece injusto que hayan pues este, golpes hacia Manuel, porque evidentemente Manuel es un profesional, como muy pocos en ese rubro, en ese sector, yo he podido ver en mis aproximadamente 15 años que tengo de dirigente deportivo. Difícilmente en el medio peruano vamos a encontrar un perfil como el de Manuel. Si no hay, si hay más de tres en el medio local, es una exageración. Y Manuel está dentro de esos tres, sabiendo además que él empieza su ruta como entrenador, que no le va mal como entrenador, y luego yo lo traigo a universitario para el área de unidad técnica de menores. Y haciendo todo el proceso en el área de reestructuración del fútbol de menores, en realidad es mi responsabilidad de haberlo traído al costado mío para que supla o un poco me ayude con la parte de la dirección deportiva. Y acá vemos los resultados, un título nacional, un campeonato de apertura, no me voy a adelantar a lo que ya has dicho porque yo prefiero no, vamos a pensar solamente en el día sábado con ADT, no vamos a hablar de lo que viene después, pero Manuel pues es una pieza clave. Si yo les enseñara todos los informes y todo lo que Manuel hace en cuanto al tema evaluación, realmente creo que la gente, el más crítico bajaría la cabeza y diría, creo que me equivoqué, yo creo que me lo dirían, porque no tienen ni idea de lo que trabaja Manuel, no tienen ni idea, para mí es realmente un lujo tener a Manuel al costado, y realmente nosotros como universitario estamos muy contentos en general por la cantidad de buenos profesionales que tenemos, porque haber volteado a la institución como lo hemos volteado, no ha sido pues la noche o la mañana, ha sido gracias a una cantidad de muy buenos profesionales que hay dentro de la institución, entonces tenemos en el área deportiva a Manuel, a Antonio García Pai, tenemos en el área de marketing a Daniel, a Carlos Barrientos, en el área legal ni qué decirlo porque toda la cantidad de inventos que nos manda Grembo con sus denuncias, se las ganamos a todas, en todas, entonces y seguramente seguiremos porque seguirán ellos inventando cosas, historias que ellos nomás pues alucinan, y nuestra área legal realmente es muy fuerte, y bueno, y el área de comunicaciones también con Vanessa Bedoya a la cabeza, que también tiene un trabajo pues excepcional, y nuestra área de finanzas que también tenemos a Nancy Corso, con Víctor Bravo, que son personas de primerísimo nivel, un área de recursos humanos que hoy maneja más de 400 personas como institución, Luciana también se rompe el alma para que la institución esté bien, entonces tenemos un equipo de trabajo realmente muy fuerte, y eso es lo que ha hecho que la institución hoy está donde nunca debió bajar, entonces volviendo al tema a tu pregunta con referencia a lo de Valera, hoy he tenido una comunicación donde yo lo he llamado personalmente al doctor Jaime Vázquez, a preguntarle puntualmente por Alex, y me ha dicho que es una contractura lumbar, que está con un tratamiento y que esperemos que pueda llegar para el día sábado, de lo contrario pues estaría al 100% ya para el partido el día miércoles, entonces eso a nosotros también nos deja tranquilos, y en cuanto al tema de evaluación, según ya nuestros tiempos, nosotros todavía no estamos tocando absolutamente nada, porque estamos enfocados únicamente y exclusivamente en obtener el objetivo principal de este año, además de lo que también vamos a jugar el día domingo en el partido de vuelta con la reserva, que ya es un equipo que va a ser para el próximo año nuestro equipo filial, sabiendo que ya no va a haber reserva, ya estamos hablando del equipo filial, del equipo alterno de Universitario de Deportes, donde vamos a también tener la oportunidad de poder seguir potenciando a nuestros futbolistas, de fútbol de menor, de fútbol base, y poder tener esta plataforma como también un lugar de exposición de lo que nosotros vamos construyendo. Otra pregunta, para decir rapidita del hincha, pero sí encontré como 500 en un minuto, ¿qué posibilidades hay que el partido ante Chancas se juegue en el Cusco? No, ¿qué sabes? Yo no tengo conocimiento del tema, porque hasta donde yo supe, porque en algún momento tuve conversación con los dirigentes de Chancas, cuando jugamos acá con ellos, que vinieron ante el partido siempre de temas protocolares, de conocernos, porque además son equipos que recién están en la primera edición, y tienen esa algarabía de jugar contra nosotros, entonces ahí es donde su directiva muy entusiasta y muy alegre me dice, Jan, estamos ansiosos de que Universitario vaya por primera vez, entonces yo de entrada, de entrada yo digo, no creo particularmente, no creo que el equipo más importante de Andahuaylas, que por primera vez en su historia está en el fútbol profesional, y por primera vez en su historia va a ser visitado por el club más grande del país, vayan a cambiar la sede para irse a, yo no creo, no tiene sentido, entonces la alegría que va a haber en esa ciudad, que por primera vez Universitario Deportes vaya, es un lujo, entonces yo prácticamente creo que no va a pasar, pero bueno, en el Perú a veces puede llover para arriba, es verdad, es verdad, es verdad. Otra pregunta, bueno tengo varias, pero por ejemplo, me pregunta por los nuevos socios, muchos queremos ser socios del club, y no podemos, entonces, ¿cuándo se podrá abrir el libro de nuevos socios, y así crecer la masa societaria? Sí, hay todo un tema con la, con el padrón de socios, y lo del padrón de socios, en su debido momento, va a tener que haber todo un tema de reestructuración, gracias a Dios, yo tengo hoy la facultad de poder hacer esa gestión, y seguramente en su debido momento, y conjuntamente con el coordinador Lucho González, que es la persona que coordina directamente con la masa societaria, tendremos seguramente una reunión para poder conjuntamente abrir el padrón, hacer los cambios estructurales dentro de los estatutos, y a partir de ahí, abrir el padrón de socios para poder tener la posibilidad, que la gente tenga la posibilidad de poder ya hacerse socio como corresponde. Yo no diría tan lejos, estamos en un, digamos que en una etapa de mediano plazo, donde primero tenemos que enfocarnos en el plan de viabilidad, y enfocarnos en el pago de ese plan, una vez que ya funcione como un relojito, yo creo que lo del padrón de socios va a salir más rápido, de lo que por ahí algunos piensan. Correcto, Jan, queremos agradecerte, porque te has convertido hoy en el padrino de tiempo crema centenario. Así que te agradecemos mucho. Mientras hablaba, pasaba por mi cabeza, bueno, varias cosas, ¿no? Que hemos sido compañeros. No me digas el padrino, porque de repente ahora los de Gremco me van a meter una denuncia, porque me dijiste el padrino. Ah, no, no, no. Y así son, pues. Pero a mí también me lo pueden poner, ¿o no? Bueno, de repente también. Sí. Pero bueno, pero escúchame, Jan, hay gente que no sabe, ¿no? Hay gente que no sabe que tuvimos oportunidad de transmitir fútbol juntos, y yo tuve oportunidad de ir al estadio Heracleotapia, en Huánuco, antes de que abran la puerta del estadio y ver una tribuna que decía Jan Ferrari. A mí me da gusto ver a Huánuco que vuelve al fútbol profesional, porque la verdad que yo terminé mi carrera en Huánuco, gracias a León de Huánuco, y a su maravillosa gente, donde yo realmente he pasado momentos muy lindos. Y sí, o sea, el agradecimiento en ese entonces al presidente regional de su momento, al señor Picón, a Coco Giles, que era el alcalde de Huánuco, y tuvieron esa delicadeza de ponerle mi nombre a una de las tribunas, fue pues algo que no tiene precio, ¿no? O sea, el reconocimiento de la gente, el cariño de la gente, eso no tiene precio, ¿no? Y siempre mi agradecimiento a toda la linda gente de Huánuco va a estar presente, así que hoy estoy muy contento porque, en este caso, bueno, Alianza Universidad, que es el que representa a Huánuco, ha vuelto al fútbol profesional, y además con gente crema, porque Paul Cominges inició en el fútbol gracias al universitario, y son menores en el universitario, es de la U, es de la casa, y él siendo el entrenador de Alianza Universidad, pues ha podido subirlo, ¿no? Ha podido hacer que vuelva al fútbol profesional, así que mi felicitación es para ellos, y la verdad que a mí me pone muy contento que Huánuco vuelva al fútbol profesional, así que ya los estaremos visitando. Por supuesto que sí, y también tendrás oportunidad de acompañarnos en otra ocasión, por supuesto, ¿no? Quizás en cuatro semanas. Esperemos, esperemos, siempre y cuando el pesado de Carlos no esté ahí como dedo, pero bueno, es su chamba, así que esperemos que así sea, y nada, yo les agradezco. Los felicito por ahora este nuevo programa, que sigan los éxitos, que vengan más auspiciadores, y bueno, y que siempre estén al tanto de todo el acontecer, de lo que pasa en la comunidad crema, ¿no? Bueno, agradecerte, Jan. Tenía un par de preguntitas más, pero van a quedar al pendiente, ahí te voy a agarrar desprevenido. Dentro de cuatro semanas ya sabes, no, mentira. Pero no, muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, y por esa garra crema, que te identifica. me representas, y creo que a toda la hinchada crema, nos vamos para adelante, y yo sí lo digo, vamos a salir campeones en nuestro centenario, por mérito propio, sin ayudas. Bueno, y para cerrar, ¿qué te parece si los tres juntos, decimos el slogan universitario, que todo el mundo lo tiene en el corazón? ¡Dale U! ¡Toda la vida! ¡Dale U por siempre! ¡Dale U! Jan, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.